Yo lo veo con mucha energía todavía a Fernando y no entiendo bien por qué, no entiendo bien cómo hace porque tantas carreras yo ya estaría, no sé, pero bueno, la verdad que es algo que yo realmente admiro mucho, ¿no? Cómo llegó Fernando a la edad que llegó, es súper competitivo, o sea, los reflejos y ves el otro día las largadas era el que largó mejor reacción, y digo, ¿viste? No le pasan más los años a este chabón, es impresionante realmente pero bueno, es algo de admirar la verdad, y Fernando es una persona que trabajó muy duro toda su vida para llegar a donde está es un piloto que, como muy pocos, yo creo que nadie estuvo tan competitivo a la edad en la que está él y es una marca para el deporte mundial, no solamente para el automovilismo, pero una marca para el deporte que no hay límites, ¿no? Para un ser humano y que si trabajan fuerte como lo es él, se puede llegar a esa edad siendo competitivo, ¿no? y creo que es una enseñanza que para muchos, y algo muy lindo de ver, de verlo tan competitivo y que yo creo que si tiene un auto para pelear un mundial lo pudiera ganar, así que realmente es algo impresionante lo que está haciendo.